Vanidad arrabalera, que de noche te deslizas, derrapando en la cornisa, de la más tierna manera. Extrañas la primavera, extrañas a tus amores, sabes que hay tiempos mejores, aunque ahora estén tan lejos, que te afecta el entrecejo y te provoca lagrimones. Yo lo supe la otra tarde, que pasé por la avenida, y reconocí tu esquina, tuve ganas de buscarte, de llevarte a alguna parte, a templar unos acordes, esa noche que el desborde, de la luz de la poesía, me siguió hasta cuando el día, reflejose en mi desorden. Cuando fue de madrugada, y se entendió nuestro contraste, bajo una luz me besaste, en la noche iluminada, tu presencia alucinaba, como una buena noticia, era toda una delicia, para el canto del poeta, porque te adoré completa, en el mar de tus caricias. Pero en la siguiente escena, siguió nuestro desencuentro, sendí la falta de centro, lo que me dio tanta pena, que he perdido entre la arena, y con las piernas tan cansadas, al embrujo de las hadas, entregué mis convicciones, al azar de las pasiones, esa noche disipada. La extrañé a cada momento, más conmigo ya no estaba, yo no soy de poner traba, pues cuando solo me siento, bajo el cielo represento mi epitafio de poeta, desplegando la receta, de una vida tan sensible, siento al amor imposible, imponerse entre mis metas. Pero silenciosamente, cada noche te levanto, un altar color del canto, porque te tengo presente, mi discurso disidente, no es más que una vil pantalla, porque al hacerme el canalla, me olvido de los dolores, que causan tus desamores, cuando el cielo se me calla. Pero vale que se entienda, que este amor no es algo eterno, y hoy escribo en el cuaderno, de mi dolor las enmiendas, cuando me saque las vendas, y la herida esté cerrada, llorarás la retirada, del que al menos hoy te espera, de la más tierna manera, con pasión carnavalera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.